Fernando Zacarías Castillo, con su comentario como cada semana, ¿cómo está? Josefina y José Ángel, muy buenas tardes, con un cariño saludo para ustedes y otro para la amable audiencia del sistema universitario de radio y televisión. La semana pasada fue una semana peculiarmente prolítica en diferentes aspectos de la ruta de la administración pública nacional. Quizá un elemento de gran impacto resultó ser el informe publicado por la Auditoría Superior de la Federación, que revisando la cuenta pública del año 2019, ejercicio total y pleno de esta administración federal, resultaron en una serie de imperfecciones y anomalías que el presidente no reconoció e incluso descalificó la labor de la dependencia de la administración federal, como lo es la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a su vez, formó parte de la importante trama temática de la semana pasada, en la medida en que se pronunció, en relación con la resolución del INE que revocó las restricciones y las medidas cautelares en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que se abstuviese de emitir comentarios de naturaleza electoral en sus comparecencias matutinas, así como también en eventos y giras. Bien, este tema no surgió de manera súbita, sino que se trató de la impugnación ante el Instituto Nacional Electoral de varios partidos, en el sentido de que la presidencia de la República no estaba acatando. Lo que se plantea en el artículo 134 de la Constitución, que limita la participación del Ejecutivo en procesos electorales, por establecer con eso una relación de desigualdad de fuerza al asumirse el Ejecutivo, no como poder de la administración pública del Estado, sino como parte de interés, y en consecuencia se define una relación de inequidad en el proceso electoral. Primeramente, en razón de estar utilizando los recursos del Estado en una contienda electoral, favoreciendo a una línea política, y el segundo, precisamente por eso, un ejercicio indebido de recursos públicos para promoción electoral. El citado artículo reformado en 2007, con el concurso de todos los partidos que participaron en el proceso electoral de 2006, expresaron la urgente inconformidad por la participación en su momento del presidente Vicente Fox durante su sexenio al emitir juicios de valor con sentido electoral, sobre todo en contra del candidato del PRD, Andrés Manuel Obrador. En aquel momento, incluido el candidato del PRD, concluyeron el proceso electoral y posteriormente promovieron la modificación del ya mencionado artículo 134 constitucional, que se formuló en el sentido que acordaron los partidos políticos. El concepto del artículo en cuestión señala que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órganos de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Eso es lo que a la letra dice el artículo constitucional. La controversia entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial radica principalmente en la interpretación de este apartado, fundamentalmente cuando el INE señala que el sentido de gran parte del contenido de las alocuciones matinales del presidente viene encargada de juicios de valor con intención electoral y por esa razón se pierde y transforma el carácter informativo o educativo y en consecuencia se convierte el contenido de estas sesiones en una estructura de índole proselitista con carga electoral en beneficio de un partido político. El Tribunal Federal Electoral en los análisis que realizó a través del Pleno no encontró en el contenido de las sesiones matinales en las giras y eventos del presidente elementos que hicieran pensar que sus alocuciones se desarrollan como juicios de valor y menos proselitistas, en tanto que el INE, además de enfatizar este asunto, también señala que al constituirse en parte interesada de la propaganda electoral, entonces tipifica un uso indebido de recursos públicos que no están destinados para el proselitismo, sino para las políticas públicas. Así pues, en las resoluciones del Tribunal Federal Electoral se planteó por la mayoría de la sala y se concluyó que únicamente en determinadas mañaneras se llevó a cabo la difusión de propaganda gubernamental, por lo que se sanciona con una multa a las empresas concesionarias, esto es estaciones de televisión y radio, que transmitieron las mañaneras de forma completa durante la etapa de campañas y el periodo de reflexión en estados con proceso electoral. Es decir, la responsabilidad no corresponde a la presidencia de la República, sino a las concesionarias. Sin duda, la interpretación del Tribunal Federal Electoral debe estar sustentado en datos que seguramente solamente ellos conocen de manera particular en esa dependencia. En ese órgano, determinaron que el presidente de México no es responsable de promoción personalizada porque no se busca resaltar su imagen o asociarla a alguna fuerza política durante las denominadas conferencias mañaneras denunciadas con el fin de influir en las preferencias electorales. Esto es lo que determinó el Tribunal Federal Electoral. De lo anterior, la responsabilidad de ese eje proselitista, como ya lo mencionamos, se deriva a las concesionarias que transmiten las sesiones matinales y no es responsabilidad de la presidencia el hecho de que de ahí se perfilen interpretaciones electorales. Así las cosas, sin duda, el Tribunal Electoral del Poder Judicial tienen otra versión y otros datos de las sesiones matinales. Así las cosas, Josefina y José Ángel, ya habrá materia de análisis en las próximas semanas, pero por el momento les reitero un cálido un saludo, así como otro para la amable audiencia del sistema universitario de radio y televisión. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Armando Zacarías. Un saludo. Gracias, buenas tardes. Hasta la próxima semana.